Ha aumentado el número de consultas privadas por enfermedades respiratorias, entre ellas la gripe, que está ocasionando una serie de síntomas y las causas que lo puede ocasionar, señaló médico. Gripe, verdad, que está causando moquer en las personas, estornudo, una voz gangosa y un poquito de febrícula. Entonces, pues realmente que esto puede ser generalmente por una virosis, virosis que es estacional este tiempo, pero nosotros podemos mejorar la condición de salud cuando tomemos las medidas de prevención. ¿Y cuáles son esas medidas de prevención? La que hemos venido hablando desde el 2019, verdad, el lavado de manos, el uso de mascarilla y sobre todo, verdad, cuando llueve no exponerse a la lluvia y si se moja, pues llegarse a cambiar a su casa. Agregó que la población ya es conocedor de las enfermedades vectoriales y que hay soluciones para evitar que las familias se enfermen. Eliminando los criaderos de mosquitos. Estos criaderos de mosquitos, pues prácticamente son aquellos donde hay reservorio de agua en la llanta, en la botella, en la basura misma, verdad, que uno tira a la calle o tira en el patio. Todos estos son fuentes de criaderos de mosquitos, que son los que tramiten el dengue. Recordemos que el dengue se transmite de persona enferma a una persona sana, siempre y cuando la hembra principalmente pica al enfermo y va a picar al sano y ahí viene la cadena de transmisión. Datos más recientes del MinSA registran que hubo 75 casos positivos de malaria, 16 casos positivos de influenza y 8 casos confirmados de leptospirosis y 461 casos confirmados de dengue. Noticias 12, Darlin Tellez.